El Amaru, también conocido como Katari, es una enorme serpiente divina de la mitología inca. Era símbolo de la sabiduría, y estaba asociado con el agua y el cambio súbito y violento del orden establecido. Representa la vitalidad del agua, y las lluvias que permitían la existencia del pueblo Aymara. Cuenta la leyenda que largo tiempo atrás, el pueblo Huanca, había olvidado el respeto a sus objetos y lugares sagrados. Los dioses no vieron con buenos ojos sus acciones, así que el pueblo fue castigado. Las nubes que daban lluvias se alejaron, y la fecundidad se tornó en desierto. La tierra seca y partida era azotada por un sol abrasador, y para colmo, gigantescos monstruos impedían el paso al lago de los Huanca. Aterrorizaban a todo hombre o mujer que intentara llegar a él. Afligido por su sufrimiento, Tulum Maya, el arco iris, engendró al primer Amaru, para que protegiera a los Huancas. Entonces emergió la fantástica fiera, y rápidamente eliminó a todos y cada uno de los monstruos. Desgraciadamente el remedio resultó ser peor que la enfermedad, pues la criatura pronto se convirtió en una nueva carga para los pobladores. Ahora debían proporcionarle grandes cantidades de alimento para saciar su ímpetu, y se quedaban sin comida. Un día, cansado del sufrimiento de su pueblo, Viracocha se pidió de ellos, y creó a los dioses, y Lapa, el rayo, y Guaira el viento, quienes desde entonces dominan a las fieras bestias, y les obligan a encerrarse en el fondo del lago. Esta situación se explica de mejor manera en el mito de los Amaru Arangwai, dos hermanos Amaru, en cuya historia se explica la existencia de grandes fieras que temorizaban a la población, dando como resultado a dos colosales y fantásticos seres, de grandes poderes enviados a combatir ese problema, empeorándolo y causando aún más terror. Causa por la cual los Huancas aclamaban a los dioses una solución, el relato narra lo siguiente. Cuentan los Huancas, que sus ancestros vivían en cavernas, porque en los alrededores de un gran lago, habitaban unas terribles fieras que los atacaban, así que imploraron a Viracocha, quien a su vez ordenó al Turunmaya, el primer arco iris, que les enviara ayuda. Fue así que hizo brotar de su pecho, con un gran estruendo, a una bestia fabulosa de colosal tamaño, era el Yana Amaru, de color oscuro, el cual debía terminar con aquellas fieras, que atormentaban a los pobladores de la región. Mas una vez cumplido el encargo, este ser comenzó a atacarlos, por lo que nuevamente suplicaron, y entonces fue engendrado Yuraka Amaru, de color plateado, para combatir al primero. Sin embargo, entre ambos y sus descomunales peleas, causaron aún mayores estragos. Entonces Viracocha envió Ilapa el rayo, y Aguaira el viento a combatirlos. Al verlos, los dos Amaru se sumergieron en el lago, pero Ilapa quebró una orilla, y Guaira empujó las aguas para que se desbordasen, y así el lago se secase, dejando a los Amaru al descubierto. Ellos entonces trataron de huir al cielo, pero Guaira los hizo volver, e Ilapa les dio el combate definitivo. Poco antes de morir a manos de los dioses, ambos Amaru se estiraron y crecieron aún más, transformándose en las dos cadenas montañosas que muralla en el valle. El mayor creció hacia el poniente, convirtiéndose en una cordillera de fértiles tierras de cultivo, y amplias pasturas. Mientras que el menor lo hizo hacia el saliente, manteniendo siempre nieves perpetuas. Es por eso que desde entonces, cuando ve acercarse una nube cargada de tormenta, el Amaru intenta llegar a ella para se esparcir su granizo sobre los sembradíos. Solamente en esos momentos es vulnerable. Es cuando se le puede ver bajo la forma de una inmensa serpiente sinuosa, que busca alcanzar lo alto del cielo. Apenas logran distinguirlo, los campesinos agitan su sombrero para dar aviso a los dioses salvadores. Entonces llegan presurosos al rayo y el viento, y tras una descomunal batalla, logran vencerlo y partirlo en dos, para así confinarlo otra vez en las profundidades del lago. Los Amaru tienen la forma de grandes serpientes con cabeza de llama, un par de alas membranosas, cuerpo de patracio, fuertes garras, invulnerable coraza, y cola de peso serpiente. Sus ojos son cristalinos, pero cuando revela su ferocidad, sus ojos cambian a un característico color morado. Los Amaru son poderosas bestias de enorme fuerza y resistencia. Su coraza es casi invulnerable, son capaces de resoplar un viento helado, y escupir granizo. Dentro de su mitología, solo los dioses pueden hacerles frente. Este ha sido las gracias a nuestro miembro del canal por apoyar este proyecto. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, y convertirte en un mito como él, puedes hacerlo desde el botón de unirte, o también puedes apoyar al canal con tu like, suscribiéndote, comentando y compartiendo, ya que de esa manera me apoyes mucho para que este canal siga creciendo. No se olviden de dejarme sus sugerencias para próximos videos, porque ya saben que les voy a estar trayendo las más interesantes. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.